Y recibimos justamente a Mónica Botero aquí en Estudios. Buenos días, Mónica, gracias por acompañarnos. Bien, muy bien. Bueno, algo que se veía venir, ¿no? Pero vos misma lo dijiste en ese momento, que ser mujer en este momento pesaba en esto de la fórmula. Pero evidentemente, Pablo Mírez destacó otras características también. Sí. Yo dije que soy un producto de la fórmula, de la cuota y que no me tengo que avanzar por eso, que la fórmula, la cuota es un instrumento, no es un fin en sí mismo y a nadie nos gustó ni nos pareció maravilloso cuando hace unos 20 años las mujeres que hace 30 peleamos por lugares en los cargos de decisión, pero no nos ha quedado otra que utilizar o que pedir, presionar por la fórmula como un instrumento ante la falta de respuestas desde la cultura política. Esto que dice Mírez en el TEP, que hace un poco referencia a eso de que ahora está de moda pelear por los derechos de la mujer, ¿cómo lo tomás vos? ¿Es una moda? ¿Es un convencimiento de otra gente? ¿Qué reflexionaste? Bueno, viste que las tendencias, las tendencias pienso que tanto a nivel social, de las culturas, de las comunidades, o de la moda, la vinculada a la indumentaria, deben tener un proceso similar. Primero es una tendencia que generan unos pocos, que es difícil de meter, porque implica un cambio cultural y en entrenar el ojo, y después se va como agrandando y se va masificando, y bueno, ahí se te va un poco de las manos también, ¿no? Hay gente que se va por los cielos, otros se quedan más en... toman distintas tendencias, distintos... Y bueno, esto es un poco así. Me parece que está bien. ¿Es una moda o es una revolución? Porque son dos maneras distintas de calificarlo, ¿no? Viste que revoluciones se llaman, en el feminismo se llaman olas, ¿no? La primera, la segunda, la tercera, supuestamente estamos en la cuarta, y la primera empezó con el voto, el voto femenino, que hace 100 años, si uno pensaba en mujeres peleando por poder votarnos, a la gente de esa misma época le parecía una locura, que eran unas descabelladas, unas tipas que estaban medio como tocadas. Después se empezó a reclamar por los derechos civiles, por votar, también por ser elegidas, pero también por poder divorciarse, por poder heredar, que era una cosa que no era... Por poder entrar a las universidades, por un montón de cosas. Después ya en los 60 era otra cosa, había... Se reclamaba por los derechos sexuales, el tema de la píldora, que era un escándalo, hace 50 años, que fue ayer, la posibilidad de poder decidir cuándo tener hijos, bueno, la despenalización del aborto, y bueno, y justamente, y bueno, y todos los derechos vinculados al cuerpo, a la libre decisión, un montón de cosas. Desde los 80, por ahí, lo que se está peleando es por un cambio cultural, porque se entienda, y se lograron cosas muy interesantes, muy importantes, como por ejemplo, que se entienda que el tema de la violencia doméstica no es una cuestión de esa casa, ni de esa pareja, que es una cuestión de toda la comunidad, pero eso se entendió, cuando escribí mi primer informe sobre violencia doméstica en búsqueda, en el año 90, eso no era una creencia extendida, es más, se hacían chistes sobre ese tema, en las comisarías donde fui a investigarme, dijeron cosas que hoy, ningún policía se atrevería a decirlo, ni aún el más conservador, y más troglodita, y menos informado sobre el tema, digamos, se ha ido avanzando mucho, sin embargo, en los temas de decisión de poder, y en los lugares, en las sustancias, donde se maneja el dinero, sea el mundo de los bancos, y los tesoros, digamos, eso es mucho más difícil. Hay otra cosa en eso que decís, se atrevería a decirlo, pero en realidad lo piensa, ¿cuánta hipocresía hay también en el discurso de hoy? No, yo creo que cuando vos no te atreveses, es porque culturalmente ya te diste cuenta, que es una cosa que no está buena, que puede ser ofensiva para alguien. A veces es porque los demás lo ven mal, pero vos en realidad seguís pensando lo que pensás, si no, no pasarían las cosas que pasan, no tendríamos la violencia que tenemos. No, yo creo que el tema de la violencia hoy, tiene que ver con que es más visible, se sabe, se animan a denunciar, no se lo bancan calladitas en su casa, como pasaban en muchos casos, pero también, además de la visibilidad, hay muchas más mujeres que se están animando a decir no, que están diciendo, bueno, yo en esta pareja no quiero seguir. Pero eso también lo que acabas de decir, que la policía te podía decir algo que hoy ya no te lo dice, es parte de que la mujer no sabía a dónde ir a denunciar, ¿no? No, claro, cuando iba le decía, bueno, señora, su marido tuvo un mal momento. También usted le dio la sopa fría, ¿no? Cuando hoy cualquiera que entiende más o menos lo que es el famoso círculo de la violencia, sabe que la sopa fría es una excusa, que podría ser cualquier otra cosa. Ahora, volviendo un poco a lo que dijo Mieres, ¿no? Porque uno puede llegar a entender que, implícito en esa forma de decirlo, es, bueno, acá lo que hay es una feminista de la primera hora, y no solamente una persona que se haya sumado a esta nueva ola que él calificó de moda. Y la moda pasa, ¿no? Es decir, algo que tiene la moda es que es pasajera. También pasan las revoluciones, y a veces hay retrocesos, todas las cosas que se quisieron cambiar. La pregunta es, ¿qué es lo que va a quedar después de este proceso electoral que va a tener por primera vez tres fórmulas paritarias en partidos que tienen realmente chances y fórmulas con realmente chance de gobernar hacia el futuro? Porque también es verdad que Uruguay, si bien es una sociedad que se ve a sí misma a veces como bastante más vanguardistas que otras de la región, en otras sociedades ya se pueden calificar como más conservadoras, ya han tenido presidentas, ¿no? Chile, Argentina, Brasil. Todo. Y Uruguay ese paso no lo ha podido dar. No. Y además es importante que las mujeres que llegan a esos lugares sean mujeres con conciencia de género, porque si son mujeres que hacen política de una manera masculina, con una visión masculina del mundo, es lo mismo que haya un hombre. O sea, no cambia demasiado. Yo creo que igual cambia, pero no cambia demasiado. Lo que sería interesante es que las mujeres que llegaran a esos lugares tuvieran también una conciencia de género. Yo creo que Vallelela ha tenido. Las demás han sido bastante sujetas a la visión de la política que han tenido sus padres políticos, padres o esposos, según el caso. En este caso, en el caso nuestro del partido, con Pablo Mieres estamos en el mismo lugar político y pensamos igual y vemos las cosas de una manera muy similar desde hace 30 años. Nosotros pertenecemos a lo que llamamos, se ha llamado de afuera y nosotros mismos también lo llamamos la generación del 83, donde éramos muchos periodistas que cubrimos la salida de la dictadura y algunos se dedicaron a la política, y a la vida académica y otros seguimos siendo periodistas. Ese grupo de gente donde también está Gerardo Sotelo y hay otra cantidad, tenemos una visión del mundo muy similar. Entonces, hoy el tema de mi condición de mujer está muy sobre el tapete y por eso Pablo lo mencionó. Pero hay otra cantidad de cosas en las que coincidimos con él que tienen que ver con la visión del mundo, la vigencia, reclamamos la vigencia de la socialdemocracia, de un gobierno que reivindique y le dé más salud a la economía del mercado, pero que a la vez tenga en cuenta que no todos nacemos con las mismas oportunidades y por lo tanto los que tienen menos oportunidades es importante que el Estado intervenga para darse. Es reivindicar una tradición en Uruguay, ¿no? Es reivindicar una tradición política en Uruguay que toca a todos los partidos, ¿no? Sí. Todos en los últimos años se han definido como socialdemócratas y quienes no lo han hecho han gobernado como socialdemócratas. Sí, sí, viste que... Claro. Pero en la declaración y en la posición ha dependido también de para dónde estaban yendo los tiempos en la región e históricamente y si han ido más para allá o más para acá. Nosotros nos quedamos siempre ahí porque el partido nació hace 17 años con esa impronta. Mónica, de cara a las elecciones nacionales, ¿qué análisis haces primero de las internas? Porque fuiste bastante crítica diciendo que... Porque se votó poco, fueron 2.000 y pico de votos y dijiste, bueno, en realidad no había candidatos que estuvieran peleando por la interna. ¿Cómo es la planificación ahora hace octubre? Sí, el partido independiente no está de acuerdo con la comparecencia obligatoria en las internas porque implica para los partidos además un gasto impresionante de dinero que en el caso nuestro no solamente no lo tenemos porque somos un partido con unos ingresos muy, muy modestos sino que además tenemos el candidato y tenemos varias formas de democracia interna que se ejercen por ejemplo las comisiones nacionales de la mujer y de la juventud e incluso el comité ejecutivo nacional son elegidos por el voto de los afiliados y queríamos formar de esa misma manera la convención y elegir al presidente pero bueno respetamos la ley y comparecimos pero bueno lo hicimos para cumplir con eso en esta elección además no se invirtió ni un solo segundo en medios masivos de comunicación se decidió guardar el dinero porque muchas veces cuando hablamos de campañas obviamos el tema del costo de la campaña el dinero que lleva a hacer una campaña para un partido pequeño es una cosa totalmente se guardó para ahora para esta campaña pasaron interna y aparecieron los carteles por lo menos por el video con la foto Mónica capaz que tendría que preguntarte si en noviembre votarías otro partido que no fuera el frente amplio pero no quiero ponerlo de vuelta en problemas a la fórmula del partido independiente vos la pregunta me la tenés que hacer pero lo que sí es verdad es que de alguna manera el partido independiente ahora quedó mucho más ubicado en la posibilidad de hacer una alianza con por ejemplo con Talvi con la calle Pou en definitiva de hacer algo que era lo que se le estaba reprochando a Selva Andrioli a Esteban Valenti que era posicionarse antes de que fueran las elecciones de octubre con lo que iba a pasar en noviembre capaz que parte de eso ahora al no tener esta alianza que se llama la alternativa poder jugar más libremente ¿crees que hay ahora ya sí porque lo ha dicho Sotelo yo lo he escuchado Sotelo vos le preguntás que votaste la última vez en el balotaje y te dice la calle Pou y no Tabaré Vázquez bueno yo sé que es a título personal pero ¿crees que el partido independiente ahora sí está jugando mucho más para plantarse como una de las posibilidades de esa coalición de gobierno antes que haya pasado octubre una cosa es hablar de ese tema sin saber qué iba a pasar en las internas porque no sabíamos de qué estábamos hablando de quién estábamos hablando de votar era Cose era Sanguinetti era en algún momento todos nos preocupamos y pensamos que podía ser Sartori después todas esas dudas se despejaron por lo tanto ahora ya hay otro panorama donde quizás se pueda empezar empezar a pensar pero también apareció el fenómeno Manini y la necesidad de que los partidos tradicionales ante este panorama tengan que correrse un poquito a la derecha para captar esos votos que si no se los va a llevar esa especie de tormenta que es Manini que yo no creo que sea tan así porque para mí es un partido corporativo como no tuvimos nunca el partido de la corporación militar y por lo tanto él dice que no que el 90% de los que él consideras inevitable que el partido independiente participe de una coalición lo que te digo es que en este momento tuvimos el honor de que en sus discursos en cuanto ganaron tanto Talvi como Lacalle dijeron que querían invitar a Mieres a sentarse a una mesa para conversar porque sienten que Mieres es una garantía para que el cambio incluya un espectro político mayor nosotros estamos dispuestos a ir a conversar y a ver qué es lo que se plantea porque cómo vamos a hablar de gobierno y coalición si todavía ellos no terminaron su programa y si Martínez hiciera el mismo planteamiento por supuesto que también nos sentaríamos el problema es que hasta ahora el frente en los últimos 15 años nunca jamás nos llamó a conversar con ellos ni planteó que el partido independiente se sentara con ellos en una mesa para ver si podíamos lograr acuerdos el frente siempre trató de ser autosuficiente y no nunca planteó no lo necesitó a lo mejor si no hubiera tenido la mayoría del parlamento no lo necesitó pero además cuando lo necesitó sobre todo en esta última legislatura que le faltaba uno que le faltaban dos que podía los líos internos y la necesidad de acordar internamente porque tenemos que pensar que el frente es un conglomerado de partidos a veces con visiones muy diferentes quiero pensar además que son visiones muy diferentes porque hay sectores más democráticos que otros que apoyan democracias algunos no las pueden ni siquiera decir que no apoyan dictaduras no lo pueden decir pero sabemos que si pudieran decirlo entonces todos esos problemas internos me parece que les da tanto trabajo arreglarlos internamente y abrocharlo que a veces hasta le quedan con alfilercitas que claro no pueden ir a buscar a otros porque se les desparrama toda la estantería ahora por supuesto que sí que es más de hecho Mieres está haciendo en estos días una convocatoria a Martínez a la calle a Talvi para conversar sobre tres o cuatro puntos para acordar cómo hacer esta campaña por ejemplo respetar la veda publicitaria por ejemplo estar muy atentos a combatir lo que serían las campañas sucias las fake news por ejemplo comprometerse a que la transparencia va a ser un tema del gobierno que asuma y que los organismos de control van a reforzarse para que no sean testimoniales como la JUTEP o incluso el Tribunal de Cuentas que ha dicho esto es un error esto está mal este gasto está mal y la respuesta ha sido que me importa bueno si vas a estar de acuerdo conmigo va a ser bravo eso de cara a una campaña donde no tenemos leyes de financiamiento de los partidos serias por supuesto o sea que imagen damos debería ser lo primero que se pongan a hacer no cuando está faltando tres meses para empezar una campaña sino hacerla durante la legislatura que quede aprobada temprano y entonces todo el mundo sepa a qué reglas de juego a tener si se le puedan proponer los cambios que sean necesarios no como pasó ahora en el Anca del Piojo porque se acercaba a la campaña electoral y era un era electoralmente venía bien entonces para para contestarle a Juanchi sí claro que nos sentaríamos este y veríamos cuáles son las condiciones y además quiénes más se van a sentar en la mesa y a partir de ahí por supuesto a mí me parece Mieres habló de que él quería un cambio o sea quería un cambio sin duda y que después en noviembre esto lo dijo en una entrevista al país ya lo he conversado con él él no iba a ser neutral como las veces anteriores que dijo bueno yo acá no mito opinión cada uno ya dijimos ahí se está posicionando apoyar básicamente al candidato que le compita el gobierno al frente amplio sí se va a apoyar el candidato del cambio siempre que lo lo refrende el partido pero en principio es nosotros estamos por el cambio y por una alternancia en el gobierno que nos parece a esta altura necesaria eso es así Mónica Botero muchísimas gracias por acompañarnos gracias a ustedes